Una hermosa actividad en una mañana fría pero linda también en la presentación de Conducir tu curso aquí en Paraná. Se presentan todos los lugares de la provincia en la posibilidad de que chicos de los colegios secundarios puedan aprender responsablemente las normas de tránsito. Esto significa el buen uso que tienen que tener los jóvenes y los adultos, por supuesto, también en el cuidado en conducir. Esto se organiza con el Instituto Becario, con el Instituto del Seguro para poder llegar a todo el universo de la población estudiantil que próximamente va a tener su carnet de conductor. Y esta forma de hacerlo dinámica, de hacerlo interactivo hace que se tomen responsabilidades a la hora de conducir un vehículo.